México no es una dictadura. Hoy triunfó la división de poderes y el equilibrio de poderes en nuestro país. La histórica resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar ya en su totalidad el llamado Plan B electoral, autoritario y antidemocrático del Presidente de la República, hace, deja claro que aquí en México triunfa la democracia, que aquí en México ganó la sociedad civil, que aquí en México ganó la legalidad y el Estado de Derecho y el PRD que presentó el recurso de inconstitucionalidad contra estas reformas, lo que hizo fue conducirse como la voz de esos millones de mujeres y de hombres y ciudadanos que dijeron el cine no se toca, mi derecho a votar no se toca y eso es lo que hoy ganó. Por eso estamos tan contentos, hay que celebrarlo.